Hola amigos, saludos. Hola. Hoy vamos a grabar, bueno vamos a hacer el intento de hacer un outfit por 100 pesos, o sea esta es la meta. Si conseguimos más, pues mejor. Entonces acabamos de llegar aquí como a un mercadito, se llama Tianguis, entonces bueno vamos a ver qué conseguimos. Nos tardamos años. Sí, porque por culpa de él, porque se perdió y ella que no sabe mandar la dirección. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. Bueno este es el mercadito, para que lo conozcan. Entonces bueno, estamos en la búsqueda de salud amiga. Síganla en sus redes sociales, es arroba Gabriela M. García. Esto me gusta, creo que tenemos futuro como esto puede ser. ¿Qué dices tú? Sí, me gusta. O sea, yo realmente estoy intentando buscar algún outfit, estoy ya colapsando y miren a ella, buscando su disfraz para Halloween. ¡Eso es Santa Claus! Conseguí esto, creemos que pueda funcionar. Me lo voy a probar. A ver. Te quedaste apretado. Aquí apretado. Ay, me gustaba Bueno, hasta ahora llevamos Esto Igual se los mostraré después Sí Y esto Ya después les pongo los precios SuperX en la vía, pero bueno, hemos batallado bastante Más bien No sé si me quedé bien Más bien no me va a quedar, mira ¿Por qué? No ¿Cómo fue? Salta, salta ¿Qué quieres? Sí, luego de hacer nuestras compras Ya pueden ver mi cara de sudada y horrible Porque se está haciendo bastante calor La niña le dio hambre Y una gordita Una gordita, no, una gordita Nada bueno Espero llegar a la casa Y mostrarles lo que compré No compré mucho, pero Bueno, vamos a ver Se cumplió el reto Se cumplió el reto por lo menos Que era lo que queríamos Hola amigos, bienvenido a otro video Yo soy Melania Por si no me conoces Y espero se encuentren Super, super, super bien Hoy chicos, como pueden ver Vamos a estar creando Un outfit por solo 100 pesos Sí, ustedes dirán Melania, estás loca ¿Cómo vas a crear un outfit solo 100 pesos? Y que sea completo, obviamente Pues sí Pude lograrlo Aunque admito que al principio fue un poco Agotador Fue frustrante Pero ya fue como que Abrí bien Y sí pude encontrar Y para que entiendan más o menos Lo que estoy hablando Y de qué va el video Fui con una amiga a un mercado aquí en México Que se llama Tianguis Y simplemente ellos ahí venden ropa muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Más barato Y que es ropa usada Pero de verdad En excelentes condiciones Como pueden ver Este es de allá Y ya van a ver el outfit Que creen Capazos Es como que El outfit Pero Para mí Siento que está bien Es como mi estilo Me gustó bastante Está fresquito Los colores Y miren No solo compré ropa Compré labial Accesorios O sea Así que no hay excusas Si ustedes en algún momento dicen Ay que no tengo tanto dinero Para comprarme Unos zapatos Un pantalón Unos blusas Unos aretes No Porque de verdad Para todos hay Ya no me queda la menor duda Entonces bueno Antes de comenzar este video Te pido que te suscribas Por aquí abajito No te va a tomar Ni siquiera Cinco segundos Ese clic Y listo Activa la campanita de notificación Porque si no Cuando suba algún video No te vas a enterar Y bueno amigos Aquí lo que hice fue combinar El pantalón Con la blusa Y unos tacones Para que el look Se viera un poco más casual ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Ha llegado la parte triste del video Ya saben como siempre les digo Y es que ha llegado el final Pero quiero que me digan Si les gustó este video Y si quisieran que siga haciendo Como este tipo así De ropa De outfits De creando cosas Bueno Ustedes ya saben Como siempre les digo Pueden sugerirme Videos que hacer Yo encantadísima Y ya saben No hay excusas Para nada Para todos hay Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificación Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Síganme en mis redes sociales Nos vemos la semana que viene Los quiero Bye Bye